Le hice un pedido de información a los concejales de Durán, entonces a algunos concejales de Durán. Con estos toques de puerta que hicimos, tenemos un comunicado. Los concejales del Partido Social Cristiano conocemos el sentir de incertidumbre y zozobra que vivimos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro cantón, refiriéndose a Durán obviamente. En el ámbito de nuestras competencias, desde el Consejo Cantonal apoyaremos frontalmente todas las iniciativas en favor de la seguridad que desde la máxima autoridad local se articulen con el gobierno central para conseguirlo eficazmente. El alcalde electo que tiene nuestro apoyo debe exhortar y exigir a las autoridades en materia de seguridad a trabajar en un plan para Durán con objetivos claros y medibles, poniéndose a la cabeza de la coordinación para garantizar el cumplimiento del mismo. Este es el pronunciamiento del Partido Social Cristiano de los concejales de la lista 6. Ellos son María Eugenia Barreiro, Bolívar Vera y la concejala Carolina Moncada. Vamos con la respuesta de un concejal de la bancada del alcalde, Hugo Obando, que ustedes lo van a ver en foto. Él mandó su respuesta escrita y él dice, entre otras cosas, ahí lo tienen en pantalla, al concejal Hugo Obando, que muy cordialmente hizo una extensa explicación de lo que se supone que está haciendo el alcalde y también retrata cuál es su trabajo en torno al tema de la seguridad, especificando, por supuesto, porque lo conocemos, que la competencia directa es del gobierno central, pero que no se escapa a los municipios ciertas acciones. Como es de conocimiento, dice el concejal, la seguridad es competencia del gobierno nacional, que hasta el momento le ha fallado a todo el país. O sea, él también lo corrobora. Y Durán viene arrastrando el problema por varios años y ahora las consecuencias son graves. Como municipio, ellos dicen que quieren garantizar la seguridad de los ciudadanos y que el alcalde ha tenido una mesa de trabajo con el presidente de la República la semana pasada. Eso también lo dijo el alcalde hoy, donde se trataron ciertos puntos importantes que yo les voy a leer acá. Convoy militar para que no solo sean operativos, sino que puede haber un mayor despliegue y acciones correctivas. Mayor presencia policial. Se prometió enviar 210 efectivos de la policía. Ya lo escucharon ustedes al gobernador también esta semana en este programa. Hasta la semana pasada llegaron 60 y quedan pendientes de llegar 150 efectivos de la policía. Apoyo resguardado de las entidades municipales para garantizar seguridad, que han estado amenazadas por varias tentativas de explosivos. Se solicitó clases virtuales para las unidades educativas. Esto ya corresponde al Ministerio de Educación y como ustedes lo han escuchado esta noche, pues no dio lugar la ministra Brown. La próxima semana, el día lunes, como yo les adelanté, se va a realizar una mesa de trabajo y se han realizado mesas técnicas. Ahora, dice aquí el concejal, como concejal estoy revisando la ordenanza sustitutiva. Sí, ordenanza sustitutiva que regula la conformación y funcionamiento del Consejo de Seguridad del Cantón Durán. Su estructura, atribución y funciones. Con el objetivo de trabajar en equipo con los miembros del directorio y crear planes a corto, mediano y largo plazo para que sean medibles y realizables a tiempo. Va a seguir recorriendo los sectores de Durán porque no es solo la primavera 2, el recreo, los helechos y los demás afectados, sino que hay muchos sectores que necesitan tomar medidas urgentes, pero de la mano con la ciudadanía. Este es el concejal Hugo Obando del municipio de Durán que hizo una respuesta respetuosa a la defensa esta noche. A los otros concejales que no he contactado aún, no se preocupen, ya llegará su tiempo porque esto recién empieza.